Prevención de las migrañas La prevención es fundamental. La causa de la migraña es genética y el 90% de los que la padecen tienen antecedentes familiares, pero la favorecen varios factores que pueden prevenirse. Es importante mantener hábitos de las actividades diarias y una buena distribución del sueño. Se deben de buscar y evitar siempre que sea posible los factores desencadenantes de la migraña. Algunos cambios en el estilo de vida y ciertos tratamientos también pueden reducir la frecuencia y gravedad de los dolores de cabeza o de los episodios de migraña. Se debe evitar pasar demasiado tiempo frente a las pantallas, tanto del ordenador como de los móviles y de los iPads. Controlar la ansiedad, la depresión y el estrés con ejercicios, técnicas de relajación, acupuntura y mecanismos de biorretroalimentación, lo que se crea más oportuno. Mantener horarios regulares en los patrones de vida, comidas y sueños, ya lo hemos dicho, y practicar ejercicio físico. Debemos detectar y evitar los alimentos sólidos y líquidos que causan migraña en una persona, quesos, chocolates, café, alcohol, la comida china, ahumados. En pacientes sensibles, dieta sin gluten o sin lactosa, los pacientes obesos deben perder peso. Dejar o controlar el consumo de tabaco y el alcohol, comer con regularidad y mantenerse hidratado. Es muy importante beber y mantenerse hidratado cuando se padecen jaquecas o migrañas. Muchas migrañas de las mujeres se relacionan con el ciclo menstrual y por ello es aconsejable un buen control de los ciclos. Los anticonceptivos cambian los niveles de estrógenos y pueden favorecer y empeorar las migrañas. ¡Gracias! ¡Gracias!